... Advertencia, se ha determinado que nosotros desde acá rechazamos enérgicamente el atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Es decir, todo atentado contra la vida nosotros lo rechazamos porque precisamente somos amantes de la vida. Hay gente que dice vive el cáncer, vive la muerte, pero ese es otro tipo de gente. Yo creo que como hay que saber vivir, también hay que saber morir. Y uno lo mejor de morir es morir bien, como decía José Martí, hay que morir bien es la mejor manera de seguir viviendo. Y morir bien significa morir al lado de las mayorías, morir al lado de la gente y no morir así, que venga alguien a matarlo, ponerle una bomba a uno. Uno quiere morir bien, como debe ser. Claro, eso fue un acto repudiable, fue una cosa verdaderamente aborrecible, ese acto, además cobarde, porque una persona que hace una cosa así es una persona que no se enfrenta. Además hay que destacar la valentía de toda esa tarima que estaba allí, que se comportó y todo el mundo hizo lo que tenía que hacer. A mí me llama la atención mucho, fíjense bien cuando vuelvan a ver el video, que lo vamos a seguir viendo durante mucho tiempo, ese video se iconizó, pues, ese video ahora se convirtió en un icono de la política venezolana. Pero hay uno de los guardias de seguridad que está con un paraguas que se para frente al público, mientras los otros están cubriendo al presidente con las pantallas esas antibalas, ¿no? El tipo está parado ahí frente al público, metiéndole el pecho al plomo, es decir, él no sabe qué fue, qué es lo que puede pasar en medio de aquella confusión, nadie sabe qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Y entonces, por algo, los tipos están cubriendo al presidente con las cortinas esas. Y este tipo con un paraguas ahí parado frente, uno que carga un traje con chaleco, ese tipo me llamó la atención. Y también hay un militar que, según entiendo el jefe de la seguridad, que también se sale de la fila de que está atrás y se va hacia el grupo que está protegiendo al presidente allí. Y el presidente se mantiene hipertérrito, lo que llaman impávido, ¿no? Y la primera combatiente también, después del primer respingo, que es una acción, es un reflejo natural, ella se mantiene ahí también firme, ¿no? Entonces, ahí todo el mundo se comportó como tenía que comportarse, como se comportó el país, ¿verdad? O sea, que se mantuvo firme y sereno durante todo ese rato, aunque no hubo información, ¿verdad? Que han debido, bueno, no sé, aunque sea un tuit, creo que, ¿quién fue que mandó un tuit? Trumpi, ¿no fue? Que mandó un tuit para decir a tranquilizar a la gente, pues. Entonces, pero esas cosas hay que inmediatamente atenderlas, porque los rumores se matan, es con información creíble y rápida, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ahí todo el mundo se comportó como tenía que comportarse, nos comportamos todos como teníamos que comportarnos, con la serenidad necesaria. Porque esas son provocaciones, nos están provocando para que el país termine en una guerra civil. Menos mal que el atentado no llegó a donde tenía que llegar, porque son afortunadamente una pila de bate quebrado. Y además también hubo unas acciones importantes allí, una intercepción, una interferencia radial de parte de la seguridad de Maduro, que impidió que los drones llegaran a donde tenían que llegar, ¿no? Que de paso, esos drones los venden en cualquier tienda, es decir, uno se mete en Amazon y ahí está el drone. Solo que no lo vende para Venezuela, cosa curiosa, ¿no? Pero bueno, el hecho es que esos drones son unos drones especiales para cargar peso y tal, bueno, ya lo explicó el ministro Reverole esta tarde. Dale, dale. Bueno, una vez he escuchado el discurso de Roberto Hernández Montoya, entonces ya está aclarado desde el principio, como lo decíamos, nosotros rechazamos ese atentado y todo tipo de atentado, sobre todo, como dice Roberto, que es una cobardía ese tipo de cosas. Si uno es demócrata, el que comete ese tipo de atentado, indudablemente que no es demócrata, ¿no? Si uno es demócrata, uno sabe cuáles son las vías para optar por el poder, a menos que uno piense que ya no hay más vías, ¿no? Aunque si uno se pone a ver, ya la oposición ha agotado un montón de vías. Es decir, ya hicieron guarimbas, ya Ramos Aludio seis meses, ya dijeron que el presidente había abandonado el cargo, después dijeron que el presidente era colombiano, ahora le hacen un atentado y ahora lo que esperamos será que nos invadan, ¿no? Porque los recursos de la oposición hasta ahora han venido siendo precisamente esos, los de la violencia, porque no quieren participar en las elecciones. Entonces han sido todos los de la violencia, porque se les dio un gran chance a participar en las elecciones y, bueno, participó Henry Falcón y a última hora dijo que no habían terminado las elecciones cuando ya se estaba quitando la máscara de demócrata, ¿no? En definitiva, que hay que ser democracia, los que aman la democracia, como diría Winston Churchill, que el mejor sistema de todos los sistemas es el mejorcito, decía Churchill. Sí, el menos malo. El menos malo de todos los sistemas. Entonces, bueno, de eso se trata, de ser demócrata, de dialogar, de encontrarse, de discutir, ¿no? Y no aprovecharse y pescar en río revuelto y decir una serie de cosas que se están diciendo por ahí, sobre todo los rumores y las cosas, pero bueno, de todas formas... Bueno, es que ellos están hoy, por aquí mandó alguien un mensaje que dice que el supuesto atentado con el supuesto dron, con supuesto explosivo, así están los medios de comunicación, porque ahora lo que viene es lo mismo que hicieron cuando la quinta de hectárea, que es embasurar toda la información. Tal día como hoy, precisamente, en 1895, murió una persona extraordinaria, que es Federico Engels, y uno tiene que recordarlo, uno tiene que recordar, porque ese fue precisamente el compañero de Carlos Marx, y conjunto con Carlos Marx escribieron un libro que hay mucha gente que lo está leyendo todavía por ahí, que es el Manifiesto Comunista, ¿no? Entonces, el autor, los autores, pero uno de los autores de ese libro es Federico Engels, que como ustedes saben, era el burgués. Era el burgués de la partida, sí. Por eso es que yo lo recuerdo, pero no... Por eso, porque era tu... Por burgués. Era tu compañero de clase. Compañero de clase, yo estudié con él. Así. Estudiamos juntos, por eso es compañero de clase. Entonces, ahí está, se cumplen 123 años. Ustedes pueden creer, 123 años, y que uno, a mí siempre me llama la atención, que se cumplan 100, por ejemplo, lo de Beethoven es clase aparte, que se cumplan 100, 200, como Bolívar también, y que uno siga recordando a esa gente. Entonces, yo me pregunto, ¿a mí me irán a recordar cuando se cumplan 200 años de mi muerte? Yo creo que sí, porque, ¿tú sabes por qué? Porque la cultura nos hará un pueblo grande. Mira, pero yo quería decir algo más sobre los atentados. Un atentado es una cosa que puede provocar una catástrofe de dimensiones incalculables e impredecibles. Por ejemplo, voy a mencionar dos nada más. Uno fue el atentado que hubo en Sarajevo en junio de 1914, que mataron al archiduque Francisco Fernández. Un tipo llamado Gabriel lo Príncipe mató al tipo, mató a ese, al heredero del trono, y se armó una trapa tiesta, que fue la Primera Guerra Mundial, en donde hubo millones de muertos, la Revolución Rusa, nada menos, ¿verdad? Y siguieron una pila de acontecimientos que se fueron encadenando uno tras otro, incluyendo la Segunda Guerra Mundial, y que vino a terminar con la caída del Muro de Berlín. O sea, 75 años de ese disparo, fue el disparo más productivo de la historia, ¿verdad? Y, ¿por qué? Porque desató lo que en física se llama una criticalidad autoorganizada, que es, por ejemplo, el primer dominó que cae, el copo de nieve que desata una avalancha, y así por el estilo, ¿no? Entonces, y el otro atentado terrible, el otro disparo horrendo que ocurrió fue, un poco más cerca, aquí en Bogotá, cuando mataron a Gaitán, ¿verdad? En el año 48, y entonces, todavía Colombia está en guerra, y quién sabe por cuánto tiempo más va a estar en guerra, porque esa oligarquía lo que necesitaba era un pretexto, que es para disparar una criticalidad autoorganizada, que fue el periodo de la violencia, y que todavía están en eso, todavía están viendo a ver cómo hacen para parar esa guerra, con la ayuda de Venezuela, por cierto, para ver cómo paran esa guerra, y eso es una cosa impredecible, porque si llega de verdad a un atentado como ese, a lograr su objetivo inmediato, bueno, lo que pasará después, no sabemos qué puede ser, no sabemos, porque nadie lo puede saber, ni siquiera los que planifican el atentado, sin embargo, el imperio no le importa eso, porque el imperio es lo que está empeñado en caotizar el planeta, como lo tiene caotizado en el Medio Oriente, como lo tienen caotizado en los propios territorios de los Estados Unidos. Dale, 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 yo creo que tú te equivocaste hoy de programa, doctor. Ya terminé. ¿En serio? Ya terminé. Cógelo. ¿Qué te molestan los conocimientos? No, no, el conocimiento. No, pregunto. Te molesta el conocimiento. Te molesta el conocimiento. Es que yo soy muy mediocre, entonces yo te escucho a ti, pero sigue hablando. No, 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 yo terminé. Pero sigue, sigue, va interesante, hasta ahí, tienes que profundizar. Ya terminé, ya yo terminé. ¿Cómo vas a dejar tú? Tú dejaste incompleto el duque, el archiduque de Sarajevo, que quedó muerto ahí. Tienes que después, ¿qué pasó? Tú sabes que ahí hubo una cosa. Claro, tienes que explicar. Si quieres hecho más el cuento. No, tienes que explicarle a la gente. El abrido Príncipe llegó para tirarle una bomba, ¿no? Pero no logró tirarle la bomba. Entonces lo que hizo fue, o mejor dicho, sí tiró la bomba, pero hirió al chofer. Entonces cuando el archiduque fue a visitar, él no logró hacerlo y se fue a echarse palo en una taberna. Y entonces el archiduque decidió ir a visitar al chofer. Y en ese momento iba pasando por frente a la taberna de Gabriel el Príncipe. O sea que él estaba condenado a muerte de todas, todas. Entonces cuando Príncipe vio que él iba pasando, salió con un revólver y le vació el revólver a él y a la esposa. Y lo mató a los dos. Y ahí se desató la Primera Guerra Mundial. Hay una canción, hay un bolero que dice eso. Era un bolero que dice justamente eso, que lo mató a los dos. Un tipo que decía, era noche fría. Cuando en el trabajo cambiaron de horario, tuve que volver. Entonces entré muy despacio, ¿no? Para despertarla con suaves caricias y besos también. Lo que vi esa noche no es para decirlo. Ella me engañaba con otro querer. Muy desesperado. Busqué en el ropero un arma de fuego y la acribillé. Mató a la tipa y le mató al tipo. Y después mató al tipo también. Como le mató a los dos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Un gran bolero. Eso no es un cuento. Ahí hay una parte del cuento que falta. Cuando ella le dice, cierra, 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 que yo después te explico. Bueno, y también hoy, un día como hoy, en Cuernavaca, en México, muere una artista extraordinaria, ¿no? En 2012, que se llama Chabela Vargas, que todos la recordamos de Venezuela, que cantó la agrona, que fue amiga de José Alfredo Jiménez, que es de José Alfredo Jiménez, uno de las personas que yo más admiro porque México es México gracias a José Alfredo Jiménez. Entonces, todo lo que es México, lo hizo José Alfredo Jiménez, las canciones de despecho, todas. Ahí no se puede escribir más nada, todo lo escribió José Alfredo Jiménez. Entonces, Chabela Vargas fue su amiga, fue también amiga de Frida Kahlo. Chabela Vargas tiene unos discos donde atazan sus angustias y nosotros queremos recordar también a Chabela Vargas. Lamentablemente, no llame a tiempo para que la productora nos pusiera algo de Chabela Vargas, ¿no? Sí, pero usted puede buscar por YouTube, pone Chabela Vargas y ahí van a encontrar cualquier... Hay una canción de ella, muy importante, de la cual yo quiero decir algo. Ella le dedica una canción a una señora llamada Macorina, que así la llamaban, ¿no? Que dice, Macorina, ven, no, Macorina, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí. Y resulta que Macorina era una señora de moral bastante distraída, que fue la primera mujer que manejó, que tuvo un título para manejar en Cuba. Una mujer preciosa, por cierto. Ustedes buscan Macorina, la Macorina, y van... Entonces, ella le dedicó esa canción a Macorina. Y entonces, ella le dijo a Macorina, Macorina, vente conmigo a darle la vuelta al mundo. Macorina no aceptó, la cual no aceptó. Y entonces, sin embargo, Chabela dice, yo le cumplí a Macorina porque esa canción le dio la vuelta al mundo. Y hay otro cuento también que echan rapidito, que le dijeron, pero señora Vargas, usted no nació en México, ¿cómo es que usted es mexicana? Usted nació en Costa Rica. Y entonces, ella respondió, los mexicanos nacemos donde se nos pega la gana. Bueno, ahora también, un día, para que ustedes vean que estamos de efemérides. Es decir, cuando uno viene al programa, uno debe venir mínimamente informado, ¿no? Yo por eso hago esto que estoy haciendo. Un día, como hoy también, en 1962, murió una mujer que ha sido un mito entre todos nosotros, que la hemos querido siempre, sobre todo en sus películas, de Marilyn Monroe. Se murió en 1962. Hay una película de Billy Wilder, que es extraordinaria, donde está la escena famosa esa, donde se le levanta el vestido, que se llama El Séptimo Año de la Comezón, una cosa así. La Comezón del Séptimo Año. Entonces, yo invito, esa película se puede encontrar en YouTube y ustedes la ven y se van a divertir bastante, porque esa película, Billy Wilder lo entrevistaban, que para mí también, Billy Wilder es un extraordinario director de cine, maravilloso, genial, querido por mucha gente. Cuando Fernando Trova ganó el Oscar con una película española, como él es director español, que se llama Ve la Época, entonces le dedicó el premio a Billy Wilder, el Oscar a Billy Wilder. Billy Wilder estaba viendo la entrega de los Oscars. Y entonces Billy Wilder dijo, bueno, ¿y quién es ese loco que me está dando ese premio? Me está reconociendo. Ese tipo dirigió a Marilyn Monroe y dijo que más nunca había una película con Marilyn Monroe, porque era una pelea permanente. Pero esa película es extraordinaria, esa película con Billy Wilder. Y vean todas las películas de Billy Wilder, todas. Y a otro tipo que también junto con Billy Wilder hicieron una dupla maravillosa, que se llamó Ernest Lubisch. Entonces buscan esos dos directores y entonces ya uno empieza. ¿Ustedes creen que yo estoy haciendo todo ese esfuerzo? Porque yo creo que definitivamente lo que les decía al principio, la cultura nos hará un pueblo grande. Yo creo. Mira, pero ese segmento como que no se acaba nunca. Vamos a hacer, claro, que tú hablaste y no te diste cuenta. Ahora sí vamos a hacer el corte y vamos con el corte y después volvemos con el concepto generador que vamos a explicar después. ¿Te voy a explicar algo al profesor Lupa? Al profesor Lupa, no podemos poner tampoco hoy el video del profesor Lupa porque hubo un intercambio de video. El video que recibimos era el que ya habíamos pasado. Bueno, parece ser que al profesor Lupa también le afectó un dron. Sí, me interfirió un dron. Entonces no podemos tener al profesor Lupa y ahora ustedes no saben lo que le cuesta a uno llenar precisamente el espacio del profesor Lupa porque es terrible, porque ahí hay mucho talento y uno no sabe qué decir ahí. Yo a lo mejor sería dejar un minuto en silencio para ocupar el minuto de Lupa, pero bueno, tenemos que decir algo para ver si uno tiene la capacidad que tiene el profesor Lupa con tanto talento decir las cosas maravillosas que dice. Entonces yo voy a dar la palabra a Roberto porque seguramente Roberto sabe decir lo mejor que yo. ¿Qué? No, decir nada. ¿No? Decir el vacío. Bueno, aquí está Ciudad Caracas. Ciudad Caracas, que como ustedes saben, el semanario que sale todos los viernes. Si usted lo busca por internet, también en Twitter lo dirige Mercedes Chacín. Aquí está Mamma Mía, ¿no? Donde se celebra precisamente, dice que dar la teta es alimento. Claro que sí. Entonces aquí está una señora amamantando y aquí está la campaña que tiene Ciudad Caracas que se llama Convivir para Vivir y hay una hoja de ruta. Y aquí está una entrevista que se le hace a William Castillo, que es el viceministro de Comunicación Internacional. Y fíjense lo que dice William Castillo. Somos flojos en la producción de contenidos. Es decir, en los medios públicos, hasta ahora, se reconoce, William Castillo, que él estuvo al frente de Conatel, estuvo al frente de la televisión, de TVS, y ahora está al frente de la Comunicación Internacional, que somos flojos. ¿No? Anteriormente, en una entrevista, Luis Alberto Crespo había dicho que el periodismo cultural no existe. Es decir, que parece ser que estamos en una crisis. No hay periodismo cultural y tampoco hay contenido en nuestros medios. Eso hay que replanteárselo, hay que pensarlo muy bien. Aquí recordamos también que el 6 de agosto se lanzó la bomba, ¿no?, en Hiroshima. La gente de Truman, Estados Unidos, lanzó la bomba en Hiroshima, se recuerda. Y hay un reportaje que se escribió en 1946, que fue publicado el 31 de agosto de 1946, que lo hizo un periodista de New Yorker, que se llama John Haslake, que se llama Hiroshima. Es uno de los mejores reportajes de la historia, ¿no?, porque en ese momento incluso se hicieron 300.000 ejemplares y el amigo Albert Einstein compró las fotocopias para sus amigos, porque hasta ahora todos lo habían censurado, ¿no? Que no se supiera lo que había pasado en Hiroshima, y en ese reportaje que se llama Hiroshima está todo verdaderamente muy bien contado, muy bien escrito, un reportaje extraordinario para todos los periodistas. Es bueno leer ese reportaje. Y aquí recuerda... New Yorker es una de las mejores revistas del mundo, tal vez la mejor. Y hay otro reportaje famoso de New Yorker, que fue cuando mandaron a Hannah Arendt a cubrir el juicio que le hicieron a Adolf Eichmann, que fue uno de los nazis más importantes, de los principales causantes del holocausto. Y ella hizo un reportaje extraordinario. Ella dice, yo esperaba encontrarme un monstruo, me encontré con un tipo de doma de lo más trivial, que fue donde ella desarrolló la teoría de la banalidad del mal. Bueno, y aquí también, continuando con la página 3 en 1, también está aquí la caricatura de Iván Lira, que recuerda a Francisco de Miranda, porque el 3, el 3, el viernes 3 de agosto, precisamente, era el día de la bandera cuando Miranda entró allá en los puertos de Falcón. Entonces aquí lo recuerda, viva Miranda, dice Iván Lira. Iván Lira también es el que escribe las caricaturas, perdón, dibuja, ilustra, del sábico ilustrado, del especulador precoz. Nosotros, el periódico que especula, aquí está, los especuladores nos están apretando el cinturón alrededor del cuello, dice aquí Iván Lira. Y aquí dice, si Ramos Alú metiera en el censo los carros que le he echado a la oposición, sería imposible continuar con ese censo, ¿no? Y aquí dice, no le eches el carro al censo de transporte, no le eches el carro al censo, y aquí está Carola Chávez, con que no se lea aquí, pero es con mi carro no te metas, y aquí está todo el mundo, se te está quejando, dice, seguro le van a poner luces, dice, si tienes dos carros te van a quitar uno y se lo van a dar a algún flojo que no trabaja. Te van a meter un cubano en cada asiento vacío en el carro. Se van a llevar tus carros a Cuba, dice otro aquí. Y aquí están los cronistas, que son Iván Armando Carías, Clodoaldo Hernández y Clemente Boya. El especulador, usted lo puede también encontrar ahí en internet, lo busca por Twitter, lo busca en la página de Ciudad Caracas. Sí, señor. Ahora entonces sí, vamos a arrancar con el concepto generador. Vamos a escuchar a nuestro invitado especial de siempre, que como ustedes saben, el único hombre que anda en campaña recorriendo el país, y que ya declaró que él no va a recoger firma para legalizar a Acción Democrática, porque ese es un partido que ya está legalizado, que no cree en eso. El CNE ya hizo el llamado para los partidos que por favor recojan la firma. Ismael García habló con Ramo Jalú y dijo, yo estoy dispuesto a recoger firma. Y Ramo Jalú le dijo, tú no sacas para ninguna parte. Pero Ramo Jalú no quiere relegitimar Acción Democrática, pero sin embargo ya anda con Luis Florido. Florido terminó donde terminó Florido, al lado de Ramo Jalú, que venía de Voluntad Popular, que estuvo al frente de la Comisión de Política Exterior, que fue el encargado de recibir los fondos que enviaban de la Unión Europea, en euros, en dólares, para los venezolanos que estaban en el exterior. Y ahora no se sabe qué se hizo eso. Parece que hay unos 18 millones perdidos por ahí. Si usted los ve, por favor, mande un tuit inmediatamente. Entonces ahora, bueno, ahora está en Acción Democrática, la hubieron en San Agustín. Pero vamos a ver a Ramo Jalú, vamos a ver qué nos dice Ramo Jalú. Adelante con el video. No hay ningún partido que esté motorizando o manipulando manifestaciones políticas. Es más, lo recomendable para no desnaturalizar la espontaneidad de las protestas es que ningún político o política se meta de intrépito a estar tratando de manipular las protestas sociales. Claro, ahí está clarito, ¿no? ¿Con quién es la cosa? ¿Con quién será? La cosa es María Corina, porque María Corina se acercó a una manifestación de una enfermera y la gente la votaron y se volvieron al trabajo. Es decir, si usted quiere que la gente trabaje, haga una manifestación, viene María Corina, la gente se va otra vez al trabajo. Claro. Entonces, eso pasó. Entonces, Ramo Jalú sabe que eso pasa y aprovecha y dice ahí, político o política. Claro. A mí ya me parecía raro que estuviera utilizando el lenguaje de género. Es que no perdona, el hombre tiene una visión. Y él habla solo, él habla en su casa cuando llega Salud de la Armadura. Sí, ¿verdad? No sé cómo la llama. La Armadura tiene un nombre. Pero es que además, cuando él estuvo en San Agustín, que nosotros pusimos el video aquí, pero no censuramos la parte en que lo están caceroleando. No, no, pero cómo vamos a nosotros permitir que... Aquí no permitimos eso. No. Sobre todo porque nosotros rechazamos ese tipo de conducta, ¿no? Eso de escrache que llaman en Argentina, de cacerolazo que llaman aquí. Nosotros no creemos. Yo creo fundamentalmente en la palabra. En la palabra. Una palabra, como dice la Biblia, una palabra tuya bastará para sanarme, decían, ¿no? Yo me conformo con la palabra. No, me van a dar un cacerolazo, una puñalada trapera. Sobre todo la canción esa mexicana que decía de Rosita Elvire, el día que la mataron, Rosita estaba de suerte. De tres tiros que le dieron, solo uno era de muerte. Entonces, escúchale. De tres tiros que le dieron, solo uno era de muerte. Así dice la canción. Sí, sí, sí. Vamos a ver nuevamente a nuestro político favorito. Yo lo promociono aquí, que coste en acta, a Ramos Alú. Adelante, Ramos. Sí, pero tú no estás serruchando. Tú estás buscando que haya una nueva elección en el partido para quitarle el cargo del secretario general. ¿Y por qué eres tú que yo lo presento aquí? Para que los compañeros ahí en la casa del partido les recuerden. Mira que Malabert quiere el cargo, Malabert quiere el cargo. Adelante con Ramos Alú. A todos los dirigentes políticos que sean decentes, que no traten de manipular esa protesta, tratando de sacar un dividendo porque son los propios gremios y la propia gente que está protestando la que rechaza la introvisión de los partidos políticos así no protestar que tengan sus militares. Eso sí es difícil, que sean políticos decentes. La gente se le va a ir corriendo porque eso es decente. Yo, decente yo y salgo corriendo. No, pero tú te das cuenta en el video, cuando él dice que sean políticos decentes, hay un tipo ahí que se está riendo. Una cosa increíble. Ahí en el video, él dice que sean políticos decentes y detrás hay un tipo muerto de la risa cuando él dice eso. Y además, vuelve a decir lo mismo, que no se metan en las manifestaciones de los gremios porque los gremios se dan cuenta y lo rechazan. Es decir, que ya los mismos gremios están rechazando a la oposición. Por cierto, que mañana hay una marcha a las 10 y ya la están anunciando hasta Miraflores. Ahí va Roberto Hernández de Montoya. Yo no sé dónde iremos a ir a marchar nosotros. Mañana hay una marcha a las 10 protestando este tipo de cosas, de violencias que continúan. Entonces ya estamos al tanto. Mañana a las 10 hay una marcha hacia Miraflores. Decía que Ramos Alú, como ustedes pueden ver, él anda el único de todos ellos que anda en política por todo el país porque tiene cómo, tiene cuatro gobernadores, tiene casas en todos los estados. Y bueno, y sabe que le queda poco tiempo. Y tiene cinco motores poderosísimos, dice él. Le queda poco tiempo. Además, le queda poco tiempo para ser presidente. Está en la oportunidad. Además, no quiere legalizar acción democrática. Así no se puede. Así no se puede. No quiere ni siquiera participar en las elecciones del 9 de diciembre, que son las que ya tienen fecha, las elecciones de concejal. Yo le dije para lanzarme por acción democrática como concejal. Y me dijo que no. Yo soy un tiro al piso. Yo salgo. Yo me salgo por ese momento. Claro, que sale de electo rápido. Claro, salgo como concejal. Después, siendo concejal de acción democrática, me meto en la secretaría. Y va escalando. Empiezo como concejal. Entonces tú te imaginas la prensa. El concejal de acción democrática, Roberto Valera, le pide a Ramón Jalú que, por favor, llame a elecciones a la secretaría. Y ahí... Que se quite para allá. Me busco cuatro o cinco periodistas, amigos, que empiecen a decir eso. ¿No? Por Twitter, por todo. Hago una campaña. Hasta que Ramón Jalú tiene que ceder. Y yo me meto en la secretaría, en el CEN. ¿Tú sabes lo que es llegar al CEN de acción democrática? Ah, no, eso es lo más grande que le puede pasar aquí. Pero además te quedas ahí para siempre. Claro. Es un cargo vitalicio. Es una especie de superhéroes que hay ahí. ¿Dónde vas, Roberto? Al CEN de acción democrática. Imagínate tú, es que es el club de los superhéroes. Exacto. Ahí tú llegas ahí y encuentras a Batman. Batman encuentra a Flecha Verde, a la Academia del Nobel. A Flecha Verde, a Robin, a Superman, por supuesto. A Aquaman. A Aquaman, a Flash. A la mujer maravilla. A Robin Hood. ¿Cómo es? El hombre araña. No, el hombre... No, pero estaba Aquaman, Flash. Flash. Estaba otro ahí. Estaba el hombre araña, ese Spider-Man. Vamos a ver, nos tiene la pregunta Ramón Jalú, ¿no? Vamos a ver qué pregunta nos hace Ramón Jalú. Adelante con la pregunta, Ramos. ¿Dónde vamos a llegar? Una pregunta a ti, porque yo no tengo la menor idea de dónde van a llegar, sobre todo si van detrás de Ramón Jalú. Perdón decir, a ninguna parte. Hasta aquí nos trajo el río. Porque él dijo, le dijo a la gente que en seis meses sacaban a Maduro, que iba a presentar unas pruebas de un fraude. Y no sé cuántas otras promesas que ha hecho, que Ramón Jalú dijo que el presidente Maduro había abandonado el cargo. Esa es otra. No, pero esa pregunta tiene que contestarla a él. Eso es muy fácil. Fue que él ha echado todos los carros del mundo. Se las ha echado a la oposición. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Dónde tú quieres que llegue? Yo me acuerdo que Luis Herrera, cuando recibió el poder, Luis Herrera Campin dijo, recibo un país hipotecado. Pero después, más adelante, en el discurso, la gente se acuerda de esa frase. Recibo un país hipotecado. Pero más adelante dijo, ayúdenme a llegar hasta donde no pueda. Ahí terminó. Claro. Y ese es el problema. ¿Dónde quiere uno llegar? ¿Dónde quieres llegar tú? No, no sé a dónde. Ya Ramón Jalú me lleve. Yo me voy con ese hombre detrás de él. Exacto. Es como lo que le pasa, por ejemplo, a Alicia en el País de las Maravillas, que se encuentra con un conejo ahí. Perdón, con un gato. Y le pregunta al gato, ¿cómo, cómo ayúdame a salir de aquí? ¿Cómo hago para salir de aquí? El gato le dice, ¿pero para dónde quieres ir? No me interesa, para cualquier parte, pero quiero salir de aquí. Entonces el gato le dice, bueno, pero entonces coge cualquier camino. Si no sabes para dónde vas, te puedes ir por cualquier camino. Y es verdad, el gato tiene razón. Claro. ¿No? Claro. Entonces hay que hacerle caso al gato. Porque el gato está claro. Ser el gato de Chesire. El gato está claro. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene que saber dónde quiere llegar. Si Ramón Alú no sabe dónde quiere llegar, es difícil que uno le diga qué camino coger. Claro. Entonces, él tiene que contestar esa pregunta, Ramón Alú. Tú solito te miras con la armadura ahí y dices, ¿dónde quiero llegar? A la presidencia. Claro. Claro. ¿Qué hago para... Es más, ya la esposa, cuando él era presidente de la asamblea, tenía comportamiento de primera dama. Exacto. Entonces, bueno. Entonces, hay una pregunta por ahí, ¿no? Que nosotros estamos haciendo que la pregunta es... La pregunta es... No está escrita aquí, pero es por qué... La pregunta es, ¿por qué atentan contra el presidente? ¿Por qué atentan contra el presidente? Ahí está la pregunta de la semana. ¿Por qué atentan contra el presidente Maduro? ¿No? ¿Se puede leerlo y te lo leemos después? No sé. Ah, vamos a leer. Ahorita, vamos a leer. Vamos a leer. ¿Cuáles son los primeros? Ahí dice Virgilio Coyante. Este siempre manda. Se no pela. Dice, porque le tienen el ojo puesto a nuestro país, sus riquezas, dice Virgilio Coyante. Bueno, aquí tengo yo a David. A Francisca. Ah, pero ese no lo tengo aquí. No, el segundo. Este es el segundo. Ah, ok. Está el segundo ahí. Aquí está, Francisca SM. Porque quieren acabar con los sueños de un pueblo que decidió construir un mundo de justicia y dignidad junto a Chávez y hoy con Maduro. Y ahí está Ren y PSV 92 por el golpe mortal que le viene a la guerra económica. Saben que se están, saben que están derrotados en todos los escenarios. Aquí tengo a Maritransporte, porque a partir del 20 de agosto el imperio queda herido de muerte. Y ahí dice Eduardo Molina 67, dice, porque saben que nunca negociará con la oligarquía apátrida ni con ningún imperio alguno. No, definitivamente no volverán. Está bien. Eso es tan... Sí, la gente está clarísima. Entonces ahora sí, hacemos un corte y ya volvemos para continuar con el concepto generador. Bueno, Roberto Malaberme me acaba de contar que se leyó cuatro libros importantísimos de un solo guamazo. Alicia en el País de la Maravilla, la metamorfosis de Kafka y el Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Y uno que se me olvidó. Y quedó con un dolorón de cabeza que no se le ha quitado todavía. Pero es que se lo leyó un ratico. Y duran una media, dos horas. Pero existe un curso de lectura rápida. Hay que leerlo, hay que leerlo. Y sobre todo ahora mucho más. Aunque como yo... La teoría mía es que la cultura nos hará un pueblo grande. Lo que yo decía, si uno está recordando a Federico Engels 123 años después de muerto. Y uno recuerda a Beethoven que son como 200, 300 años después de muerto. ¿Cómo lo van a recordar a uno? Tienen que recordarlo, doctor. Deberían recordarlo a uno. Aunque sea por... Pero habría que hacer una... Yo quiero saludar aquí a Justo Núñez allá en San Félix. Que está cumpliendo 93 años. Saludo a Justo y que cumpla 100 años más. 93 años es bastante. Sí, eso es grande. Escúchale. 93 años de Justo Núñez allá y que la pase bien y que celebre con sus amigos. También yo quiero decir que hoy estuve ahí en el INTT, en el Instituto Nacional de Tránsito en la California. Porque fue a hacer un trámite ahí, había un operativo. Y estuve ahí afuera. Uno llega, paga, da la vuelta porque lleva un vehículo y espera para que lo revisen. Espera un rato ahí con Marc... Hay una señora, Marcucha, Marcucha se llama. Saludo a su familia. Estuvimos ahí. Después subí al piso uno y estaba ahí Mayela y Oliver, que son dos chamos. Uno es ingeniero y ella es economista. Estuvimos hablando un rato ahí, conversamos. Mientras yo esperaba, pues bajé. Y total que hice el trámite, pero quiero saludar a toda la gente. Por cierto que Mayela me dijo que el papá de ella era fan de este programa. ¿Ah, sí? Y le dije, conchale, dile que por favor mire otra cosa, ¿no? Que de repente... Si hay tanta cosa buena que hay que hacer, ve. Por ejemplo, tú te leíste en hora y media, te leíste, no sé cómo... No, en hora y media me leí a Alicia en el País de la Maravilla. Bueno, él puede utilizar una hora y media hora más para leer Alicia en el País de la Maravilla, por ejemplo. Bueno, quiero recomendarle unos libros. Este libro de Luis García Montero, que es publicado por Monte Ávila, que se llama Un Mundo Navegable. Este Luis García Montero, que es poeta escritor, lo acaban de nombrar en España el presidente del Instituto Cervantes. ¡Ay, tan contento! Parece que una de las cosas buenas que hizo allá el gobierno de Sánchez es precisamente nombrar a Luis García Montero presidente del Instituto Cervantes. Donde dan el premio Cervantes, por cierto. Aquí también, este es un escritor español que cambió el premio Rómulo Gallegos con una novela que se llama Mañana en la Batalla piensa en mí. Pero esta novela, corazón tan blanco, es una cosa extraordinaria, maravillosa, una relación... ¿Cómo se llama el escritor? Javier Marías. Una relación maravillosa, el escritor, el narrador, que está en primera persona, cuenta cómo su padre, bueno, se le murió la esposa, es una tragedia, pero en realidad es una gran novela, una novela maravillosa. Y aquí está esta novela de un escritor que es periodista y es muy conocido, ahora está dando un seminario en Argentina para escribir crónicas, que se llama Martín Caparrós, que es a quien corresponda. Que es de una novela policial. Entonces, también él estuvo escribiendo las crónicas en cuanto al Mundial de Fútbol, estuvo haciendo las crónicas diarias en el Mundial de Fútbol. Es un periodista muy reconocido, pero es bien, muy bueno este libro. Está bien. El jueves a las 2 de la tarde en la Casa de Bello va a haber una conferencia sobre Rómulo Gallegos, porque Gallegos el 2 de agosto pasado cumplió 134 años. De fallecido, de nacido, perdón. Y entonces le hicimos un homenaje en el CELAR, estuvo Alejandro Brusual y Rafael, no, Rafael Castillo Zapata, que bueno, estuvimos hablando ahí de Gallegos. Pero esa misma conferencia, la parte mía, la vamos a repetir en la Casa de Bello, que queda ahí en la esquina de la Mercedes, en el jueves a las 2 de la tarde. Sí, está bien. Sí, yo no sé quién más va a estar ahí. ¿Cómo lo que llega? ¿Qué le da a Doña Bárbara? ¿Doña Bárbara cómo comienza Doña Bárbara? Un bongo remonte el Arauca. Hasta ahí llego yo. Hasta ahí llegas tú. Me dicen que hay un tipo que se llama Juan Primito. Juan Primito. Una que se llama Marisela. Marisela. O Doña Bárbara más adelante. Hay un borracho ahí. ¿Cómo se llama el borracho? Lorenzo Barquero. Lorenzo Barquero. Hay un gringo ahí. ¿Cómo se llama el gringo? Mr. Danger. Mr. Danger. Pero yo llegué hasta un bongo remonte el Arauca. Hasta ahí llegaste tú. Y te cansaste. Pero es que ven acá. Ya me aprendí esa frase. Sí, seguro. La gente cree que yo le he ido a Doña Bárbara. Es una cosa extraordinaria. Mucha gente seguramente cree que Mr. Danger lo inventó Chávez. No, pana, lo inventó Romulo Gallego y de ahí lo tomó Chávez. Porque resulta que, yo estoy seguro, de que el capitán Chávez, el teniente Chávez, no sé, el sargento Chávez iba caminando un día por la casa, pasó por el Cendeade. Seguro. Y vio que en un pote de basura estaban unos libros. Entonces agarró esos libros y dijo, oye, estos libros están sanitos. Ese se los llevó. Y cuando llegó a su casa descubrió que eran de Romulo Gallego y se los leyó. Porque lo cierto es que en Acción Democrática, si usted milita en Acción Democrática, si usted oye las declaraciones de los dirigentes de Acción Democrática, usted no se entera nunca de que en Acción Democrática hubo un señor llamado Romulo Gallego. No, pero Andrés Eloy Blanco fue prácticamente el padrino de Doña Bárbara. Estuvo en el llano de Romulo Gallego. Claro, y también se entera de que existió Andrés Eloy Blanco. Además, ahí me dicen que en la novela hay un tipo que es abogado, que llega de Caracas, de Caracas se va al llano, que se llama Santos Luzardo. Que se empata con Marisela, pero Doña Bárbara quiere una cosa con él. Yo digo esto porque vi la novela en televisión. Doña Bárbara quería ver, yo oí la canción. La película. Yo escuché la canción. Bueno, Doña Bárbara se enamora de Santos Luzardo, pero es que hay una cosa bien curiosa. Tanto Doña Bárbara como Don Juan Tenorio odian al sexo opuesto. Los odian, los quieren destruir hasta que se enamoran. Don Juan Tenorio se enamora de Doña Inés, que era una novicia. Se enamora y se convierte y se salve y allá está en el cielo. Parece la misma calle de Doña Inés, luz del sol, como Doña Inés, del alma mía, luz de donde el sol la toma. Es una maravilla. Entonces ese es de zorrilla, ¿no? Y Doña Bárbara se enamora de Santos Luzardo y también se vuelve buena. Es una cosa insólita. Entonces ella se aparta y deja a Santos Luzardo en brazos de Marisela, que es su hija, la hija de Doña Bárbara. No, es tiempo, estamos a tiempo de leer a Doña Bárbara, ¿no? Sí, como no. No hay tradición de, ¿cómo te digo? Más fácil de leer, como resumida. Resumida en muñequito. Mira, pero, este, yo creo, la novela favorita mía, y parece que era también la favorita del propio Gallego, era Cantaclaro. A mí me encanta Cantaclaro, que nos sale Florentino Coronado, que es el mismo Cantaclaro que aparece en Florentino y el Diablo de, ¿cómo se llama el poeta? Alberto Larribo. Alberto Arbelo Torregalo. Alberto Arbelo. Sí, ¿no? Bueno, fíjate, es increíble que Roberto empezó hablando del archiduque y termina hablando de Doña Bárbara, que también es un hombre culto. Claro, eso no sé. Eso no se ve todos los días en este país. Eso no se ve en este país. Es un programa que parece de la oposición. Como, por cierto, que ahí en el INST, estaba yo sentado esperando, haciendo mi corazón como siempre, en el INST, y estaba un señor ahí molestísimo. Este gobierno, amigo, este gobierno es desordenado. Esto tiene que acabar, este desorden. Y yo digo, amigo, ojalá que no. Yo digo, ojalá que no, amigo. Porque si en ese desorden tenemos 18 años, si se ordenan, de repente pierden el gobierno. Y todo el tipo dice, ¿verdad que puede ser cierto eso? Así que mejor es que no se organicen, porque si se organizan, el tipo se quejaba. Bueno, los que sí son ordenados y serios, pero aquello es una cosa que funciona como una relojería, es la oposición. La mesa de la unidad funcionaba, pero, lástima que se acabó, pues. Pero esa gente funcionaba. Vamos, tenemos un video ahí en este segmento, tenemos un solo video en homenaje, porque, claro, se trata de la esposa de Trump. Y nosotros, la esposa de Trump, no podemos poner otro video por cuestiones de respeto. Uno pone tres, cuatro videos en un segmento. No, no, no. Porque, claro, depende de las personas, pero cuando se trata de Trump, eso tiene que ser el solo video. El solito, pero es que además yo quiero que ustedes observen el comportamiento de Melania Trump, o sea, la esposa de Trump, que esa sí es una primera dama. Y lo comparen con el comportamiento de la primera combatiente ayer. Porque Melania, lo que estaba... Bueno, yo después les cuento por qué Melania puso esa cara tan extraña que pone. Vamos a verla. Y después conversamos. Gracias. 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 Melania. Gracias. 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 ¿Qué tal? Eliezer. Aquí está. Jenny Monsalve 77. Porque están desesperados de gobernar por gobernar. Están intentados de diversas formas derrocar al régimen. Sin poderles resultado. Y aquí está demanda 56. Cuando se arrepenten propuestas y sobre todo pearlo que los respaldes. ajidadella esa es la única opción para ellos. Pero la revolución no la detiene nadie. Y aquí está сказала Axu 8889. El presidente Maduro es una piedrita en el zapato para los pretenciones entreguistas de la derecha apátrida y colonialistas de foráneos. No pudieron ni podrán. Ese, por cierto, que es la etiqueta que está hoy puesta, que está de primera, que se llama no pudieron ni podrán. Dice Naguará 1985, simple, porque como no han podido con votos, guerra económica, guarimbas, sabotaje eléctrico, bloqueo internacional y violencia, solo les queda el magnicidio. Aquí, afortunadamente, políticamente, la gente ha ido madurando, ¿no? Porque uno habla con la gente, la gente le dice cosas a uno. El rato que yo estuve ahí conversando con la gente, todo el mundo sabe de política. A mí me da mucha pena porque la gente cree que hablar con uno es que uno le va a explicar alguna cosa y uno no sabe explicar. Yo aplico la mayéutica. ¿Tú no aplicas la mayéutica? Bueno, cuando sepa, cuando yo averigua qué es lo que es la mayéutica, a lo mejor sabré lo que es. Y a mí lo que me gusta es escuchar, y la gente quiere que uno diga cosas, pero ¿qué le puede decir uno de la gente? Entonces la gente sabe de política y empieza a discutir, a recordar cosas, la marcha campesina. Que, por cierto, que claro están los campesinos que estuvieron aquí, ¿no? Que estuvieron conversando y diciendo las cosas que decían con todas. La gente discute eso en la calle de una manera muy espontánea, muy natural. Que uno conversa con ellos y lo que pasa es que, claro, ellos le echan unos cuentos a uno y entonces uno deseara publicarlo por todas partes. Pero es bueno, esas conversaciones. Sí, pero es muy importante que se aclare y se castigue a los asesinos de los campesinos que mataron en estos días mientras ellos estaban aquí. Ahora sí, llegó Enrique, llegó Enrique y Enrique viene con todo. Yo ni me di cuenta con todo, habrá un paso que llegó Enrique. Habrá un paso que llegó Enrique, ahí lo tienes atrás de ti. Uy, Enrique, bueno, Enrique, como siempre, date duro, Enrique. Es una venta fuera de sincronía. Vamos a sacarla fuera del aire. Va fuera del aire. ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Fuera!